Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como desconectar el reloj Amazfit Gita Pro de un dispositivo Android Pues bueno, para desconectar este reloj de un Android, primero abrimos la aplicación FEP Y aquí, más abajo a la derecha, seleccionamos perfil y pulsamos en nuestro reloj Ahora, deslizamos hacia abajo, pulsamos en desvincular dos FEPES Y bueno Ahora, tiene que parecer que está todo realizado con éxito Pero bueno, esperamos Y pulsamos en desvincular Ahora nuestro reloj tiene que reestablefearse Y cuando está en el modo de reestablefeamiento Aquí activamos nuestro Bluetooth Y aquí revisamos si no tenemos conectado nuestro reloj a nuestro Bluetooth Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si esta formación no es útil para ti Deja un me gusta y no olvides, hazlo de crecer el canal, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.